Estamos invitando a los jóvenes que quieran participar en el grupo de la escuelita. Para niños, el día 11 de junio vamos a tener el curso que va a ser en la iglesia. Acuden. Ahí va a ser a las 8 de la mañana salimos de aquí los jóvenes que quieran ir, aquí los esperamos. El día 11 de junio. También el otro aviso es que ahí detrás tenemos un aperitivo después de terminar la oración del pulpo. Pueden pasar ahí, hay café y pan y unos plátanos que el pastor club nos trae. También tenemos otro aviso para los jóvenes que el próximo sábado va a ser el congreso. El congreso de la oración va a ser en la casa de la cultura, que está por el centro. Y los que vayan a ir, pues se comunican conmigo para que vayamos todos juntos.